Hola, ¿qué tal? Soy Echersuit, pues nada, ya estamos aquí a punto, a puntito de intentar pasarnos el juego. Sí que me he revisado que me faltó ayer, estuve haciendo santuarios, solo santuarios, que los tenía marcados. Y sí que tenía marcado uno aquí, que pues lo miraría en su momento, no me acordaba, pero sí, está marcado que por aquí hay un santuario, el 120 que me falta, ya a ver si ahora de camino al Ganon lo hacemos, pero bueno, lo primero estoy aquí, que es el último recuerdo del álbum. También estoy aquí con el caballito Epona, y nada, pues vamos a empezar dándole el recuerdo, me va a dejar del caballo. Bonito. Y bueno, pese a que quieren que nos peguemos, no me va a pegar. Vamos por ahora, vamos a ver aquí qué nos recuerda, el amigo, me he hecho comidas, y nada, pues este es el último. El último recuerdo. Si iba a fallar, tenía en mente plantearme de revisarme todos los recuerdos antes de la lucha por el Ganon, pero como ya comenté ayer, y bueno, que me haya estado sin, ya he visto que ya ha pasado más de un mes desde el número 18, del vídeo directo. A ver, a ver, qué pesa. Te deje esa celda. Y dicen que no va bien correr con tijeras, con una espada, supongo que será perdida, será peor. Las bestias y los guardianes se han vuelto en nuestra contra. Es... increíble. ¿Habrá sido una estrategia de Ganon? Daruk, Revali, Mipha y Urbosa han quedado atrapados dentro de las bestias divinas. ¡Todo por mi culpa! Hemos perdido lo único que podía detenerlo porque soy incapaz de usar mi poder. Yo me he esforzado tanto para llegar aquí, pero todo ha sido en vano. Los he fallado a todos. A los ilianos, a mis amigos, a mi padre. Todos han caído. Soy un fracaso. The Legend of Zelda debería llamarse The Legend of Link. Pero bueno. No pasa nada. Pues tengo el otro ahí, me va a tocar pegarme. Ah, bueno, no, voy a hacer un viaje rápido. Y pues sí, he localizado todos los lugares de las 12 imágenes de la cámara de fotos. Y bueno, me tocará ir antes de ir a por Ganon, ir a por Impa, ¿no? Supongo. A comunicarle que... Sí, le saca a Kariko y cuéntaselo a Impa. Pues va a hacer esto. Ya vuelvo a tener a la gata en su modo queja. Espera, aquí no lo he hecho. Eh, sorry, I just see you. Eh... Este... Sí. Aquí, vamos. Vamos, vamos. Kakariko, Kakariko Village. Un match. Vale, bueno, como veis me he puesto los corazoncitos. Como me falta un uno, pues no me he perdido poner otro corazón. Pero me he puesto otra barra de resistencia que de hecho no me permiten ponerme más. Así que supongo que a nivel de corazones, pues quizá tampoco se podía poner más. Espero que no me venga de esos tres. Y vamos a hablar aquí con Impa, que lo que comentaba en su momento, Pai, que dije de uno de los santuarios. El que estaba, este de aquí en concreto, el Rannak. Creo que fue el primero que hice ayer. Pues aquí había la bola. Y nada, a ver qué nos dice... A ver qué nos da Impa. Vaya. Pazito, quería comentarte algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Ya has localizado los doce lugares de las imágenes y los has visitado todos? Sí. Supongo que ha llegado el momento de hablarte sobre el recuerdo que te falta. ¡Oh, qué recuerdo! Verás. La princesa Zelda me dio instrucciones muy específicas para que te mostrara esto al final. Esta es la imagen del último recuerdo. No me digas que va a tener que ir a buscarme otro. No he contado con eso. Eh. De guardianes. ¿Te resulta familiar? Está solo a mediodía de camino desde la aldea. Debes acudir allí y recibir el mensaje que la princesa Zelda dejó para ti. Bueno, pues antes de Ganon tocaré ir a por esto. Lo que sí que le voy a hacer es una foto. A intentar cuadrar. A mediodía he caminado desde aquí. No me digas este recuerdo. ¿Dónde está? ¿No me das más pistas? El último recuerdo. No me digas esto. Es que ahora mismo... Eh. Va a volver a hablar con ella. No me he quedado. No, no me esperaba esto. Los poderes de Ganon se han debilitado con los años, pero no sé por cuánto tiempo podrá resistir la princesa. En ti recae la responsabilidad de salvarla. ¿Ni recuerdos? La princesa Zelda y tú compartisteis esos recuerdos. Aunque no te acuerdes, deberías sentir la conexión. El lugar que alberga el último recuerdo de la princesa Zelda, ni siquiera yo mismo sé dónde puedo estar. Si pasaste mucho tiempo con ella, deberías poder deducir de qué lugar se trata. Piensa. Ahora ya dispones de todo lo necesario para enfrentarte a él, salvo a la princesa. Voy a ir dirección a Ganon, eh. Qué decepción. Qué decepción. Tengo por seguro que Ganon estará bien protegida, así que debes prepararte a conciencia. Más o menos. Estoy preparada a conciencia. Qué rotura lo del... Tenía aquí la partida guardada antes de ponerme los corazoncitos y tal, por si acaso. Pero, pues bueno. Tendrá que ser algún sitio que haya por aquí, ¿no? Ostras, qué asquito. Qué asquito, qué asquito. No me esperaba eso. No me esperaba eso. Bueno. Aquí, no, mejor desde aquí. No tengo algún... Va a ir a esa posada y a esa poste me va a pegar el paseo. No me esperaba tener un recuerdo más aquí al final. Eh, recuerdo un sitio con guardianes. Un cab... Eh... Es que el sitio con guardianes está plagado. Aunque, espérate, espérate, mira. Un sitio con guardianes. Había un sitio que estaba lleno como de... No sé si era por aquí, por las... La aldea, no. Por el resto. Aquí, no sé si había... Es que hace un tiempo. Estuve hasta un mes ahí que he seguido haciendo... Revisándome el mundo. Pero tampoco ahora caigo. Ahora no caigo, no caigo. Aquí había guardianes. De camino al laboratorio este. O era el... Por este de aquí. En este de aquí sé que estaban vivos. Vamos a pegar un paseo aquí, de camino al castillo. Pero es que claro, de camino al castillo están todos vivos. Un sitio donde pasé tiempo con la chica esta. No, no. Eh. Esas montañas. Esas montañas. No borrar. Aunque, bueno, espérate. Que podría ser al principio de todo, ¿no? También. A ver qué pienso. ¿Y dónde era la primera zona? Podría ser por aquí. Y montañas. Se habían algunos. Vaya, yo quería ir más rapidita por Ganon. Ahí quiero ver si de camino al castillo encuentro ahí el último santuario. Que bueno, me lo he mirado por la tarde en una guía. No llegué a hacerlo. De que busque el embarcadero o algo. Que va por la entrada en una de las guías. Esto me resultó curioso porque se me ocurrió aquí cargar. Y ahí tenemos un... Justo donde aparezco. Había un Coloc. Que bueno. Pues nada. Mira, la barrita esta que me he metido va bien para correr un poco más. Y este no llega a ponérmelos. Este que también, ahora que pienso aparte le pone, tengo el caballo blanco que era la misión. Y bueno, me he puesto aquí a cocinar brocheta al máximo. Me mola ir en estilo sigiloso. Me lío con los botones. De hecho, estas las podría borrar ya. Al principio, ahí se ve lo que la montaña esa es que no se ve. Ostras, si tenemos aquí... Es por que abren los rojos. Bueno, es que esto yo creo que estaría mejor señalizado. Aunque hay como una charca, pero aquí hay unas charcas, ¿no? Vale. De hecho, pasaría tiempo por aquí con Zelda, ¿no? Esa montaña del fondo... No, pero las charcas estas son distintas. No caigo, no caigo. Bueno, más cerca aquí no está. Un sitio que pasé con Zelda. Es que por aquí al principio estaba yo. En todos los sitios hay... No debería haberle hecho más zoom. Esas montañas, el relieve de esa montaña. No debería haberle hecho más zoom. Y caminando va a ser mala idea. Primero el laboratorio... Viendo que aquí en la primera zona diría yo que no ha sido. Esos están pesaditos... Muy bien, muy bien. No sé si este laboratorio más que este el otro... Creo que en el otro había más. Vamos a intentar no rayarme mucho. Vaya, vaya, vaya... ¿Dónde estará el recuerdo? Es que en este era no caigo. Si aquí era de camino donde estaba, no. Era en el otro lado donde había... Aquí puede que tuviera bastantes metidos. Pues también era el otro. Y la lluvia en ayuda... Y el otro... Sitios con guardianes, eh. Había un sitio que estaba lleno de guardianes. Yo que sería aquí. Y quedaban dos. Y habían dos como para cargarse. Hace tiempo que tampoco... Que no farmeo bichajos de estos. Pues... Pude ir al castillo a la que descubrí el castillo. Y va al castillo directamente. Ahí abajo hay uno. Bueno... Pero... A ver... Es más, mirando este trozo será... Se va a hacer de noche, cosa que tampoco mola. O diría yo que tampoco era en esta zona donde tenía yo... Ah, bueno... Si es que estoy mirando a donde no te pasa. Voy a saltar aquí. Eh... Si te teletransportas a los picos gemeles puedes ver mejor todo. Si desde ahí me intenté recolectar... Las estrellas fugaces estas. Que ahora no me sale el nombre para... Estrella vigía o... Intente farmear esto de aquí. No sé, me va a tocar movilizarme a otro lado. De hecho voy a cambiar aquí mi equipación. Equipación de escalada. Vale, ahí tenemos ese. Nada, es que ahora... Si no me voy a dedicar a mirar las misiones que tenía. Pero es que este de aquí no era. Y este de aquí tampoco porque está antes por aquí recogiendo... Duranes... Vean vivaz. A ver, ahora tengo un vistazo. El bichejo de fuego... es que no... Aquí no es. Y la región de los Zora... Esto de aquí creo que tampoco era este pantano... O sea, aquí es... Aunque te voy a hacer caso. Vamos a mirar aquí a ver si me acuerdo. Es que creo... Espero que sea el punto ese que había... Estaba lleno de... De guardianes destrozados. Y habían dos todavía vivitos y coleando. Eh... Thank you for your host. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿A meteros una piedra? A ver... Es que además la nieve ayuda... Ayuda, ayuda... Ay, thank you... Thank you for your host. String... Trying to finish the game... Eh... Ahora no se ve nada. no sé yo... no te caigas, no te caigas. quizá al mediodía hubiese sido mejor, no sé si a las 5 de la mañana sigue nevando, no se ve un carajo, no se ve un carajo, se me ha apagado esto. Luz, luz, luz... Ostras, es que tampoco me acuerdo. Nos hemos quedado con la zona al principio. Tenemos una aposta... ¿Será ahí detrás? Ahí no es, ahí no es... ¿Será ese punto de ahí? Es que desde aquí no se ve si hay... Me la juego. Mira al este. Vaya. Tira para atrás. Mira al este, mira al este. Es justo aquí. Está mirando en la dirección correcta. Creo que puede que fuera ahí. Vaya de ahí. Perdón, nos hemos terminado. Nos vemos en el próximo, ¿o es lo que hemos bajado el último? Vaya de ahí está. No me vuelvo a abrir eso. Vaya y me llegó al principio. No me viéramos en la dirección correcta. Así es que, pero si no lo ves, tengo... Hombro de la montaña, por eso... Vale, 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 si veo bastantes, veo bastantes... y será con algún pilón de éstos... y por aquí pasamos mucho tiempo, yo con Zelda... este trozo de agua... Podría haberme cuadrado la aposta... Ah, de hecho está aquí al lado de la aldea Kakariko... No veo esa montaña... Podría ser ese hueco y no estuviera ahí la... abrir las torres... no, no, no. No, no, no... Para que... te... 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 ¡Ay! vaya... vaya la tele ya... No, me gustaría hacerle un zoom de camino a la muralla de Atelier. No, 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 no. Vamos a confiar que estamos en el sitio correcto. Voy a pillar el caballo. Paso de caminar... Me ha parecido que me picaban. Me picaban en casa. Venga, vamos a sacar un caballito. Pues mira, para confirmar que tengo la hispona aquí, vamos a sacar al caballo... a que era la princesa y pues vamos a llamar al caballo blanco de Santiago. Así de original soy. No sé qué nombre tendría. Y bueno, tiene montura propia. Bueno, un sillado de este. Qué bonito. Y por qué me llueve, por qué me llueves. A ver... Enésima vez. No voy a parar de mirar la foto, eh. Es que ahí se ve algo. Debería haber hecho mejor foto o haberme quedado más. Por qué... No, no. No, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Lo sé, no lo sé. Vale, lo sé. ¿Esto es la fertilización? No hay que hacer más. No hay que hacer más. No hay que hacer más. Bueno, no hay que hacer. ¿cuántas armas? no quiero gastar esta. ¿gastaremos alguna de éstas? ese que habéis sobrado, quizás sería más práctico hacer esto. estoy flipando. están picando como a la puerta, pero no al timbre. los gatos ahí dando golpes, que también podría ser. ¿dónde? ¿dónde estáis? que como me raye mucho, ¿cuánto rato llevo? llevo media hora ya. en total... me gustaría coger todo eso. eso es el hueco creo yo, pero quizás desde más atrás. lo que no veo yo... ¿es como la columna esa que había o si? es... ¡eh! ¡eh! sígueme, sígueme. debería ser por la izquierda lo que debería haber agua. ¿qué es esto? escudo animal. muy bonito... bueno, está claro que esto no... eh, mires a donde mires, parece la foto. vale. ya digo, me va a acabar... uy... ¡ay! que este está... me va a dar... básicamente no quería gastar ese escudo. me va a dar... me va a dar... pero yo creo... ostras, es que ahora se ha ido la luz. la lluvia no ayuda... está claro que esto no lo revisé. agüita... es que... ahora he perdido... que locura... o sea, casi es... ir dando vueltas por aquí... por lo menos se tiene luz... ¡ah! mira, mira, mira... ya sé dónde está. ¿y dónde ve el punto cuadrado ese que se ve en la foto? bueno, está claro que es aquí. vale, por fin. iba a darme una vuelta más y mirarlo en una guía a ver dónde estaba. a ver... bueno, se parece a aquella manera... pero sí, está el pilar ahí a la derecha... a ver el último recuerdo... parece bastante limpieza... uy... parecen más ágiles que cuando... me encuentro yo ahora con ellos. lo sigas... basta... es suficiente... salva tu vida al menos... te lo ruego... no... no... hombre, por fin usas la Trifuerza... ah... ah... ahorita... eso... ha sido... mi poder? no, no, Link! resiste... no... no puedes rendirte ahora... no puedes rendirte ahora... no... no puedes rendirte ahora... aún... hay esperanza... puedes... salvar a Link... ALDEZA! estáis bien, ALDEZA? debo encomendaros una misión... llevada a este joven al santuario de la vida... ¡daos prisa! está muy débil... no le queda mucho tiempo... Link, has logrado recuperar todos los recuerdos del tiempo que pasamos juntos hace cien años. Sigo aquí. Espero en el castillo de Hyrule. Sé que llegará el día en que vendrás al fin a derrotar a Ganon. Espero que no afecte mucho. Vámonos, que posada tenemos más cerca. Vámonos, vámonos. La costa ha sido un ratito aquí a la que me rayo y digo que voy a buscar una guía o me desespero acabo sacando las cosas. En los santuarios también igual. La presión. Venga, santuario de amoeba. Y vamos a ir mejor vestidos, que espero que no haga frío. Lo suyo sería ir así. Creo que la capucha y liana. Sí, vamos a ir con capucha. Tendré que poner a mirarlo, bueno, contando que me lo pase y tal. Las misiones secundarias también, a ver si me deja alguna por ahí es posible. Bueno, por hacer aún tengo que hacer algunas. Vale, sí, sí, sí. Vamos a ir con a... Mira que bien, que coge el solo el caminito. Es por el lado izquierdo. El puente Rebonae. Aquí están los recuerdos. Ya es posible que me haga un vídeo solo de los recuerdos. Ah, ya están todos. Vale, supongo que los que no salen será el... A la que matemos a Ganon, digo yo, o retemos a Ganon a perecer algo. Digo yo, que habrá algún final. Vamos a hacer un atajo, eh. Y aquí en el castillo, pues no sé, creo que me va a meter por este lado. Voy a pegar un salto. Más que entrar por la puerta. Quiero si ir por aquí o vamos por aquí, si quieres hacer atajo. Cuidado, roca. Me has comido el árbol. Por aquí lo que me costó hacer ese coloc aquí con las piedras. Bueno, si no acordaba que iba a empezar a tener visita. Tengo el escudo. Este es el bueno, ¿no? No llegué a probarlo todavía. No sé si quedaría o no. Me pilla si me ve. Tengo que confiar que con lo lento que es... Me gustaría ir por Ganon y no encontrarme muchos... Me encanta reventarle las patas. Vale. Ni me defiendo ni nada. Venga, empezamos fantásticamente bien. Qué desastre... Estoy por irme y volver a... Sí, sí. Desde aquí... Sí. He perdido uno de estos, el Darug, que no me gustaba. Sí, sí. Paso de gastar comida. Qué paliza me van a dar. Me voy a mi casa a dormir. A dormir y empezar a las 5 de la mañana. Qué mal el caballito se me queda ahí. Qué mal como se nota que no está haciendo nada y ayer los santuarios que quedaban excepto uno eran de fuerza media. Kanase me pegaron. Y esto, pues nada, yo tenía la esperanza que esos árboles crecieran. No estoy seguro si al principio eran más pequeños o bien. ¿Vas demasiado preparado para ganar? Pero soy muy torpe. No, no... A ver... Soy muy torpe. Vamos aquí... Vamos aquí... Vamos aquí... Porque desde aquí... Bueno, ese ya no va a salir. Pero este de aquí, creo que era un Ginox... Sí, va a ir por ese lado. Aquí, pequeño paseo. Al final serán las 12. Casi... Por ahora mi hora local. A la que me empieza a pegar. O para entrar. A ver, a ver, a ver... Creo por eso que las... Las plegarias estas... Ahora no me saldrá el nombre. La ira y tal. Plegaria Mifa. Vale. El escudo de Daruk. No sé yo si con el tiempo este... Cuenta... Cuenta algo. Es mejor irte al lado de la ciudadela. ¿En serio? Bueno... A jugármelo. A ver... Estos de aquí... No me quiero pegar con ellos. Hombre, no. Y ahí el lezo de fuego. Hasta luego. Vaya salto más malo. No. Escucha algo. Escucha algo. Mi caballito. Venga, corre, 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 corre. Al Ginox este... Al Ginox esquelético. Déjalo tranquilo. Tres barras y aún así me he cansado. Es que era para buscar a ver si dónde estará el embarcadero. No tiene pinta que por aquí no está. ¿Qué tal? Hasta luego. Va a ir a por ese ya directamente. Si, entraremos por ese lado. Lo que... Justo ahí... Hay... Corrientes... De agua. Castillo Herure. Nadie, cuando me pasa esto... Pues quizá debería haber ido... Es que no me va a quedar sin resistencia. ¿Dónde está el embarcadero? No. 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 No empieces a llover ahora. Me va a tocar volver a cargar para entrar porque me va a... Qué triste. Qué triste. Ahí no llego, ¿no? Lo intento hacer peor y no puedo. Bueno, pues ya se ha perdido un corazoncito. Tienen que empezar a ponerse a llover. No me había fijado en el tiempo. Deberían entrar ahí por la puerta normal y corriente. Vale. A ver dónde estoy... Bueno, viendo el panorama... Esto me lo quería... haberlo empezado a usar un poco más adelante. Pero bueno... si es que soy inútil... Nada. No que me quiero meter por ahí por eso. Venga, bajas, eh. Sube. Bajas un poquito. Arriba otra vez. Bajas. Arriba. No se habla. No se lo dejo. Pero creo que estoy escuchando algo. Que no muy buenos cascos, pero es que no... No estoy en el botón. Pero lo que estoy... No lo dejo. No sé si lo escucho por lo que pasa. Pero no se me importa, será... Los vecinos, que son así de inteligentes y simpáticos, se piensan que estoy durmiendo. Es la habitación más pequeña de la casa. Vale, ahí tendremos lo que me imagino que será un cofre. Ya me pegaré el paseo. Ya podría parar de llover. Venga, uno más. Vale, subimos por el muro, que no me quiero pegar, no me quiero pegar con los centaleones estos. Nos vamos a pegar un rodeo aquí por toda la ciudadela. A ver... si es que lo mejor era ir por la puerta, ¿no? Pero si voy por aquí por la derecha, no, es mejor por la izquierda. O es mejor yendo como voy. Esto es la sala de... Si, aquí entra el refectorio. Siempre acabo yendo por los mismos lados. Será que me hacía... Fiesta, fiesta magnífica. Grítalo, grítalo. Vale, aquí no me quiero pegar. Venga, que de aquí en algún momento saldrá el sol. Cescone, te alcantarán. En serio, me llaman. ¡Ah! 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 Mira, tenemos un cofre. Sale el sol. No salía el sol. A ver. A ver. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí arriba. ¿Me verá aquí? Sí, sí que me ve. Y no solo él, sino que me ven dos. Apártate. Me la juego. No tengo flechas bonitas. No hay más. Entonces él se vio el sol. Me ha ido, que pela vez. aquí... fácil, fácil... Bastión central... mira que bien, mira que bien, me va a dar tiempo a beber... Bueno, pues he evitado lo que quería, que era pegarme contra las centaleones, pese que he perdido un corazoncito al ahogarme. Ha sido... ha sido lento llegar aquí. Link... Link... Mi poder no es suficiente para seguir conteniendo a Kanon. Lo siento... Me gusta si es grande. Esa para vela. A ver cuánta vida pierdo... Es una araña. Bueno, voy a ir de verde ahora que me fijo. Ganon, hay un cataclismo. Qué feo es esta versión del Ganon. Qué guapas como se mire, ostras si tiene armas y pinzas. Te conste que no lo hago por ti. Solo quiero vingarme de Ganon por lo que me hizo. A ver los cuatro elegidos. ¡Vamos allá! ¡Es hora de darle una lección a Ganon! Ya es hora de parárselo. A la teta, debéis resistir un poco más. ¡Toma Kameame! ¡No me digas que le he quitado media vida! ¡Joder! ¡Media vida! Menuda chetada. Vamos, que he hecho bien en ir contra las bestias y todo montado. Pero que yo le quería hacer una foto. ¿Me puedo pegar o qué? ¿Puedo? Vale. Así, tal cual. La primera me la llevo. Sí, no me la llevo, me la llevo. Y... Me gusta paralizarlo. Buah, sí que le he quitado puta vida, sí. Buah, podría... Aunque bueno, esto de paralizarlo... Lo siento, pero... ¡Venga, orgosa! ¡Ey! Pégale a algún sitio. Buah, esto de paralizar es la chetada, eh. Me imagino yo que tendrá alguna forma más... Buah. A ver qué haces. ¿Qué me vas a hacer? Te va a pegar un flechazo. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué me lanzas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, colegui? Me quiero pegar en la cara. Vamos a... Me ha dado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno... Parece que se ha enfadado, pero la vida sigue... ¿Se duele esa vida? Sí. No le he hecho nada, ¿no? No le ha dado daño. Ahí. Nos fallamos. A ver... ¿Se lo ha devuelto? Sí, es que se lo ha devuelto, vale. Vale, pues es devolverle el ataque, ¿no? A todo esto no me gusta pegarme así. Vamos a pegarnos. Podría poner esto, que tiene algo más de defensa, pero bueno. Que lindo que... Que lindo que... Uy... ... ... ... ... ... ... Ahora sé que tengo que acertar... Uy, ¿dónde se ha ido el rayo? No sé yo si comer un poquito... A ver qué tenemos por aquí... Esto que no me sube todo... Es que hay un momento como que se le quita, ¿no? Aquí me va a costar acertar a devolvérselo... Otra vez lo he hecho antes... Vale, debería alejarme nada más... Ah, es que le estoy dando al botón que no tocaba para devolvérselo. Que no sé... Lo estaba haciendo mal, pero... Ah, se desvía, pero... ¡Negao, negao, negao, negao! Se me va a acabar regenerando lo del Daruk... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, pues con la chelada, la media vida que le he quitado... Creo yo... Eso, aléjate, aléjate, que eso me ha hecho antes... Me ha hecho daño, me ha hecho daño... Me ha hecho daño, me ha hecho daño... Aléjate más... ¿Qué sale aquí de coger? Ah, mira, si tenemos escudos y cosas... ¡Flecha es bomba! No, no... Ah, creo que llego tarde... Vale, sí, llego tarde... Pero aún así le he hecho daño, creo yo... TORPE, TORPE, TORPE... ¿No se lo he devuelto? No... Venga, desgraciado... ¡Olé! ¿Ahora ha muerto? ¿No habrá muerto? Tiene una fase... Ganar el Dorf y la Formel y el Rule of the Warriors... A ver, arañita... ... ... ... ... ... Puede que sí... Puede que sí... ¡Ya está! Puede ser... se pira, ¿no es como el monstruo? dónde está Zelda? Ganon Ganon nació en una época remota y representa la maldad y el odio personificados aunque sea derrotado, vuelve a resumir una y otra vez está furioso, ya que no logro manejar su forma actual si no lo perdemos, el desastre será peor que el que se produjo hace tiempo ahora hay que pegarse aquí fuera, ¿no? Ganon vestido de las tinieblas, vale, ya le aprecio a mí que esto era muy rápido te confío, el arco de luz, un arma capaz de alejar el mal no sé muy bien si has conseguido recuperar todo tu poder ni todos tus recuerdos casi, me queda un santuario para tener un corazoncito más pero estoy seguro de que tu valor sigue siendo arco de luz, arma que te dio Zelda antes de la batalla decisiva con Ganon cuando el héroe lo usa acumula luz y dispara flechas capaces de acabar con el cataclismo y hace 100 de daño, madre mía bonito aléjate, no quiero que me palme el caballo el cuerpo de Ganon está envuelto en un aura maligno ya no veo nada mucho que intentemos atacarlo, no servirá de nada ahora sí que me estoy dando cuenta, me quedo aquí sin vida y que, ¿de dónde tengo que atacar? trataré de despojarlo de su aura aunque mi poder está muy debilitado tú presta atención y apunta a la zona que brilla la zona que brilla la zona que brilla es todo su cuerpo está brillando vamos a atacarle ahí a los ojos no está haciendo nada es el momento ah, vale, vale, ahora sí que lo veo zona que brilla debería ir con caballo mejor ven aquí Epona, que no palme Epona no aguantaré mucho más no te quedes aquí, no te quedes aquí empanado no te quedes aquí empanado vale a ver la zona que brilla supongo que ahora supongo que ahora me tocará atacarle por la espalda o por la otra pierna o por recorre no sé por el otro lado lo veo, lo veo que se debilita uy 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 perdona uy 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 perdona por si acaso tenía algunas comidas más rancias o no, ya me las he comido a ver así tres minutos con más daño y todo ¿dónde nos está esperando a toda esta? ¿qué es la gente de eso? no hombre, no no ya que teníais tres puntos para pegarle y no le daré ninguno no lo creo solo le pego una vez si, no le queda mucho todo esto ¿una última foto? si, 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 faltaba una última foto aquí me dejé la primera bestia divina y creo que ya no la va a poder conseguir no, no, no caballo, caballo no palmes, no palmes sal de ahí, sal de ahí mi cabeza te gano esa es la esencia de su ser te pona, cúrate como palme le da algo vale, vale, ya lo he visto el ataque que pueda volar vale, ahora sí espero que el caballo esté bien espero que el caballo esté bien debería haber ido con otro es un fragmento de la trifuerza es Zelda me recuerda al jabalí de la princesa Mononoke del principio de todo ahí está corrupto vamos, tres fuerzas hay que ir con la cabeza vamos, que ha acabado bien no voy a matar con el aca me acabo bien sí 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 no, 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 todo no, 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 todo hay que ir con la cabeza vamos, tres fuerzas Derrota a Ganon, ahora sí. Espero que podáis seguir por aquí por el mundo. Acabar de completar todo lo demás. Mosquito. Durante todo este tiempo nunca he dejado de vigilar tus pasos. He sido testigo de todas tus batallas y también de los retos que has superado. Por eso nunca he perdido la fe en ti. Sabía que serías capaz de vencer a Ganon de una vez por todas. Gracias, Link. Héroe de Hyrule. Dime, ¿te acuerdas de mí? No, para no acordarse. Hay letras. Quiero conseguir todos los amigos. Todos los Colox. Eso sí que guía en mano, guía en web. Y acabo de revisar el castillo para lo último. Bueno, gracias Hidemaro Fujibayashi, Daiki Iwamoto, aquí ya se me va a complicar poder leer todos los nombres, Kentaro Tominawa Hiroshi Sakasai Yuya Sato Shiniki Kematu Kanae Nakayama Tomori Kawazoe Emitaka no otra. Script Supervisor Ikihito Toda, gracias al resto de Game Designers, Technical Director Takuhiro Dota, System Architect Yuichiro Okamura, como veis, japoneses y más japoneses. Programador del jugador, de la cámara, de enemigos, de objetos, de vida salvaje, NPCs, eventos, UI, User Interface, Environment, Medio Ambiente, Físicas, Inteligencia Artificial, Framework, vamos que hay bastantes programadores, hola alguno de ellos me enseñará. Programadores de sonido, System Tool Development, Game Tool Development, Deep Align Engineering... Un juegazo, y en el futuro pues seguramente hoy me he estado mirando antes cuánto costaba esos 20€ las expansiones, o la expansión o como vaya del DLC. Y no lo voy a hacer ahora mismo, que tengo ahí desde hace un tiempo pendiente de... pues otras cosas, pero es un juego que... vamos, ayer miré y llevaba más de 185 horas, y bueno, el rato que le pega y todo, pues supongo que quizá ya sale 190. Y no está mal, no está mal aquí los artistas también, son unos cuantos... Davina Midori Hendroff, es eh... Es japonés así, con herencia no japonesa, eh... Davina Midori, Midori sí, pero Davina Hendroff... Y en Play Animation... Jean-Baptiste Von Grant... Se te nota la pinta francés... Y bueno, pues qué decir de Zelda... Zelda la Switch... No sé, tiene en mente hacer que hace tiempo que sonaba también a ver si hacían otro más... Iban a remasterizar... También lo miraba a ver cuándo salía... El remaster del de la game, ahora no me sale el nombre... Ha salido a Game Boy... Tiene 25 años el juego... Y de hecho, lo jugué... No sé si me lo llegué a pasar o me lo pasé en su momento... Casi no me acuerdo... Todo el principio... Remasteriza bastante... Todo, digamos, desde... Zonas grises de la Game Boy... Y los de chungo... A una especie de 2 de... 2.5 de... Muy bonita, muy bonita... Oh, Mifa... Tiene más música ahora el trozo este de los créditos que casi todo el juego... Al principio me sorprendí bastante que no hubiera tanta música... Música en algunos puntos... Y voces japonesas... De... Vale... Claro... Vamos a escuchar un castellano... Tecnical Support Testing... Esto... Molaría... Haber sido alguien... Escurrar de estos... De programador para hacer el juego de TV... Esto está muy especializado... Normal por otro lado... Y... Pero ser uno de los... Que ha probado el juego de estos... Está mal... No está mal... La gente que ha probado... Los testers... Go Fukuma... Olé... Le han llamado Go... El abesto del medio de... Antes del NOA Location... Aquí ya empiezan a salir... Que será... North of America... Me imagino... El NOA... Aquí ya... Ya miran... Carlos Gutiérrez... Pablo Reyes... Rodrigo Bristol... Patricio Legras... Cristina Jauregui... Esta tiene pinta de vasca... Carolina Quesada... Ostras... Me suena... Carolina Quesada... Haberlo visto en otros juegos... Bueno... El apellido Quesada... También... Tiene... Morteralo... No... Spanish... A ver... Isabel Velázquez... Enzo... Fortun... Nonserrat... Mendoza González... Ricardo Tejedo... Los españoles... He llegado tarde a verlo... Bueno... Un... Un saludo a... Todos los... Los... Hispanos... Los latinos... Hispanoparlantes... Que hayan colaborado en el juego... Como Ángel Moreno Colmena... Y al resto también... Muchas gracias... A los japoneses... Por hacer estas... Obras de arte... Muy bonito... Ahí... El... French... Italian... German... Spanish... Guillermo... Carlos... Carlos... Es catalán... Laura Monedero... María Luisa... Magaña... Pepa Enteguera... Domènech Farel... Manel Jimeno... Marta Barbará... Ramón Canars... Joel Mulange... Marcel Navarro... Nerea Alonso... Sergio Mesa... Bastantes... Catalanes... O... O... Mallorquines... O... Mallorquines Baleares... Y bueno... Por último... Ahí... De los nombres... Ese... Asistente de Producción... Makoto... Millanaga... Vale... No... Especial Thanks... Muy bonito... Especial Thanks... Ahí... Ese Rey... Ese Rey... Virule... Aquí... Gracias a Nintendo... ¿No? SDK Development Team... SRD... Monolith Software... Nuestras... Anima Inc... Animation... Cafe Inc... Avant Inc... Caravans Inc... Digital... Environment... Creations... Digital Frontier... Animax... Car... 3D... FG... Para que veáis que... La cantidad de gente que trabajan... En las grandes producciones... Mario Club... A parte de los que trabajan... Todos los equipos estos de Special Sense... Serán gente que habrá colaborado en hacer algo... Acabar de cuadrarlo... No sé que... El juego es... Exclusivo de Nintendo... Una de las sagas... Míticas de A30 añitos... De... De... De Zeldas... De Legend of Zeldas... Y nada... Pues ya que en el 2019... En Junio... Pues casi... Fechas del E3... Nintendo es... The author of this software... For the purpose of copyright... All rights reserved... 2017 Nintendo... Nada... Si hubiese tenido la Switch en el 2017... Lo hubiese jugado en el 2017... Como no la tenía... Pues... Lo hemos jugado ahora... Bueno... Un poco más tarde... Empezar... A ver... A ver... A ver... Al final... Me dejas seguir... Con... Con Zelda por aquí... No das túnica... Llevas Zelda... Parece que ya ha salido de... De pegarse a una ducha... Va a poder entrar aquí... Mira... El rey... El rey... El rey... El rey... El rey... スoría... Si... スoría... O... Con los elegidos... Hay... Rebale... Urbosa... Ampie... Daruk... Si... ... ... Bueno, pues va a ser hora y media de entre buscar al principio, he tardado más casi Hoy podemos ir a la región de los Zora. Va a ruta, ha dejado de moverse sin más y quiero averiguar por qué. Y también debo comprobar las reservas de agua. Además, el padre de Mipha quiere preguntarnos algo sobre su hija. Es cierto que hemos evitado el cataclismo, pero nos ha dejado otras tareas de las que ocuparnos y también muchos recuerdos dolorosos. Ahora, las gentes de Hyrule podrán construir un reino incluso más espléndido del que conocimos en su día. Y yo también quiero poner mi granito de arena. Es hora de irnos. ¿En serio? No voy con... Con Hipona, como haya muerto. Ya no escucho la voz que emana de la espada. Puede que mi poder se haya debilitado tras cien años de esa vida. No pasa nada. Está mi poder. Pero... ya... no me importa. Qué bonita esa princesa la calma ahí para... Primer plano. Ahora a la derecha. A ver, a ver, a ver. A ver qué pasa. ¿Puedo seguir aquí? Dime que puedo seguir. Que no tengo que esperarme a conseguir todo. Antes de cargarme al Ganon. Por favor te lo pido, por favor te lo pido. Vamos a darle a reanudar, pero... ¿Por qué sale una estrellita? 12 y 3. Eso es desde hace un buen rato, no me digas. Pues me temo que se carga antes del combate. Así que no, tendré que intentar conseguir todo antes de cargarme al Ganon. No sé, quedará ahí el Ganon pendiente como... Vale. Pues sí. Bueno, pues ya sabiéndolo... Pues nada. Pues no, no puedo continuar aquí en el mundo... No puedo continuar en el mundo... Hay que hacerlo todo antes de cargarse al Ganon. Pues nada. Lo haré. No lo voy a hacer ahora. Pero... Sabiéndolo volver a hacer, intentando tener... Ya digo. El Santuario 120. Me lo buscaré. Ahora pues sinceramente... Fue un poco triste. Sabiendo que no... No puedo seguir jugando teniendo esto limpio. Pero bueno, pues ya haré las misiones y tal. Voy a guardar aquí en... No sé por qué salía. No sé qué significará la estrellita este. Que además... ¿Para qué hago entonces las...? Las fotos sí que se han quedado. Por eso. Y sí, pues me faltó... Me faltó una de las bestias divinas que no le hice la foto. Aquí este que me parece que tampoco le hice la foto al líder. Ya digo. Estas que se ven así tan bonitas... Es que las pagué. Pagué por hacerlas. Y diría que de armas me faltaba alguna. Que tampoco había salido. Como esta la primera arma. ¿Sabes qué puede ser? Bueno, pues hasta aquí... Por hoy... Por un tiempo... Me desleño una celda. Me voy a ir a mi aldea favorita. Qué lástima. Yo quería continuar la partida teniendo aquí el... Bueno, sin tener al Ganon y pudiendo desplazarme tranquilamente por el castillo. Pero bueno, pues... No va a ser posible. No pasa nada. A ver, justo donde lo dejé ayer también. Que lo dejé ahí... Nada, pues tocará intentar conseguir todo lo posible. A excepción de esas dos cosas. Que ya no podré hacerlas. Tocaría en una partida nueva. Creo que con el modo de la expansión no sé si poder... Como aumentar el nivel. Ay, que eructo. Y nada, la gata está por ahí. No sé qué le pasa. Qué manía tiene que no se sube a mis piernas a descansar cuando llevo los cascos. No sé qué lanzó un frito ahí ahogado. Pues aquí... Aquí... Aquí nos quedamos. No sé si mañana por la tarde ya empezaré... El siguiente juego. Algunos ya sabéis cuál es. O no. Ya veremos. Nada, lo voy a dejar aquí. Ya digo, hemos tardado un ratito y estoy escribiendo no sé dónde. Ahora, en verdad, 36. He tardado una hora y 34 en todo esto. O sea que... Bueno. Bonito, bonito, bonito. Un placer estar aquí. Gracias por mirar. Y nada, pues ya seguiremos. Ya volveremos a The Legend of Zelda. De aquí no mucho tiempo. Que vaya muy bien. Un saludo a todos. Hasta luego.